La escuela federal de policía, reconocida por Interpol como una de las mejores academias del mundo. Elegida para establecer el primer centro piloto regional de formación para cuadros superiores de América Latina. Abre sus puertas a una nueva generación de futuros profesionales en la seguridad. Entrar para aprender. Salir para servir.